Cuando tú hayas venido a los pies de Jesús Cesarán tus angustias y el beso de tu cruz Cuando tú hayas venido a los pies de Jesús Entonces no se habrá venido a los pies de Jesús Lo sé que es vivir, sé que es vivir Qué satisfaz Si quieres ir al cielo Donde se encuentra mejor Si quieres sentir Música Donde se encuentra mejor Música 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 Música